¿Qué es el Día Mundial del Donante de Sangre? ¿Qué es el Día Mundial del Donante de Sangre? En este momento incorpora el Banco de Sangre, en agosto, el Banco de Sangre de la institución. Nosotros hasta ahora trabajábamos con el Banco de Sangre del hospital, igual lo vamos a seguir haciendo, pero queremos informar que también disponemos de nuestro propio Banco de Sangre. ¿Qué significa tener un Banco de Sangre para una institución y para la población? Bueno, el tener un Banco de Sangre es tener un pool de personas que van a ser donantes, o sea, los integrantes del banco convocan, invitan a ser donantes y allí se estudia a la persona que va a donar sangre, tanto desde el punto de vista de su propia sangre, grupo RH, como de patologías que pueda haber tenido o tener y que no pueda o sí pueda donar. Ese pool de personas queda ahí cuando la persona dona sangre, se va guardando en el banco, se separan los componentes, como explicó hoy la doctora, se separan los componentes, plasma, plaquetas, glóbulos rojos, que también, explicó ella, que tienen distintos tipos de vida media, pero que quedan para a disposición de los usuarios. ¿En qué se usa eso? Una de las cosas que usamos muchísimo en el paciente politraumatizado grave, que tenemos frecuentemente acá en Tacuarembó, en patologías oncológicas, en cirugías, en grandes cirugías. Entonces, eso es un beneficio para la población. Pero además, esa sangre que se le va a aportar al paciente, es una sangre que fue estudiada, que tiene una determinada calidad, que cumple con los estándares que existen a nivel nacional y mundial. Estos bancos de sangre, además, interactúan entre ellos. O sea, si hay una necesidad, por ejemplo, en el sur, y nosotros tenemos sangre, eso se le va a dar. Porque, como ustedes saben, el dar sangre es donar vida. La sangre, la única forma de producirla, somos nosotros mismos, en nuestro organismo. Como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, estaremos realizando este viernes una nueva jornada de donación de sangre, por lo que le pedimos a toda la población que nos ayuden, que colaboren con este nuevo banco de sangre, que en esta oportunidad estamos acompañando a Conta. Pero para mejores detalles, le voy a pasar con la hemotera pauta, que le va a brindar todos los requisitos para las personas que quieran concurrir en el viernes. Y a Rotary Club Tacuarembó Sur, por apoyarnos en esta nueva actividad, que se suma a una, es una más de todas las actividades en beneficio de la comunidad que hace Rotary Tacuarembó Sur a lo largo del año. Como ustedes saben, el 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Eso está establecido así porque el 12 de noviembre de 1942 se creó el primer banco de sangre del país. Cuando se cumplieron los 50 años de esta creación, en el año 1992, por decreto del gobierno se determinó que los 12 de noviembre se reconociera a los donantes voluntarios de sangre. Y esto se viene realizando de esta manera, entonces nosotros no queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer a aquellas personas que a lo largo del año donan y nos permiten de esa manera ayudar a salvar vidas. Como lo dijo ya la doctora Mirela, la sangre, solamente el cuerpo humano lo produce, y nosotros somos meros intermediarios entre el donante y el paciente que se ve beneficiado con su aporte. Este viernes 10 vamos a celebrar este Día Nacional del Donante. Como coincide con un feriado, lo vamos a adelantar y lo vamos a hacer el viernes 10 con una jornada de donación que en esta oportunidad nos está ayudando Rotary Tacuarembó Sur, Club Tacuarembó Sur, en la convocatoria. Vamos a estar en el Club Tacuarembó de 8.30 a 10.30. Si hubiera muchos donantes, que esperemos que sí, bueno, ese horario se puede extender un poco. Los requisitos, recordarles que para donar, toda persona que tenga entre 18 y 65 años de edad, que pese más de 50 kilos, que sea una persona sana, que tenga tatuajes, pero si tiene tatuajes de más de un año puede donar, o si se intervino quirúrgicamente también, si ha pasado ya más de un año, también puede donar. Eso en líneas generales. Con un ayuno de 4 horas los esperamos el próximo viernes en Cluta Tacuarembó para hacer su donación. Por otro lado, queremos informar que el nuevo Banco de Sangre de Conta funciona de 14 a 17 horas de lunes a viernes, o sea, en el horario de la tarde, de lunes a viernes, y se puede agendar ya sea por la página web, donate.com.uy, y ahí eligen día y hora para hacer su donación, o a través de un mensaje WhatsApp al 098-796-248, y de esa manera se agendan. Lo que pretendemos con la agenda es que ordene que no haya aglomeración de personas y que la atención puede ser lo más rápida posible. Gracias. 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 Gracias.